es que tengo un dilema a ver si me podéis ayudar porque me cogí este bolso que es uno de estos barribetes que cabe aquí, bueno, media casa es alucinante, de la sirenita super elegante, mira que pensaba que no me pegaba con el rosa es que me lo cogí, con la Ariel con Flounder, con Sebastián así pero claro, es que ahora nos ha llegado este y ya no sé porque claro, es que mira que majo Stitch, con piñas y el verano será porque es demasiado invierno aquí es que es jaguayano total no sé qué hacer hasta el video hasta el video Gracias.